El sector privado y obrero del país se encuentra en preocupación debido a la poca inversión que hay en la zona norte y así también en todo el país. Esto se refiere al poco diálogo que se mantiene con el actual gobierno de la república quienes en muchas ocasiones se han dedicado a la disputa con la empresa privada y esto evita que se pueda generar mayor cantidad de empleos. Yo creo que los índices de empleo han ido subiendo en forma calopante y al final lo que tenemos es mayor inseguridad que tenemos en este momento en el país. Yo creo que ya el gobierno debe hacer una gran convocatoria a todos los sectores y sentarnos en una gran mesa de diálogo para poder discutir y planificar la reactivación económica del país, pero no podemos seguir bajo este clima porque al final vamos a llegar a una enorme incertidumbre que el pueblo hondureño lo va a pagar. Si no, miremos la canasta básica, ¿cómo está? Disparada totalmente. No, es el confrontamiento que tienen frontalmente algunos funcionarios de la administración central que atacan directamente y que se toman calificativos muy groseros, ¿verdad? Y que eso no creo que contribuya a una buena relación que permita reactivar la economía del país. Por su parte, el expresidente del Consejo Hondureño en Empresa Privada ha manifestado que el gobierno se ha preocupado más por estar en política que en temas que de verdad importan. Todos los sectores son importantes y en todos los sectores estamos viendo la misma situación. Lo que afecta al Valle de Sula afecta también en la parte centro, en la parte sur, en la parte norte. Todos los lugares están siendo impactados por lo mismo, por la incertidumbre, el discurso agresivo en contra del sector privado, ¿verdad? Y eso no genera más empleo y más inversión. Creo que están ocupados ahorita con la parte política y por eso hemos visto una merma en esto, pero definitivamente la parte política también afecta, ¿verdad? Esa incertidumbre, ese problema que se tiene entre todos los partidos, ¿verdad? No abona a generar esa confianza en el inversionista. En tanto, el actual presidente del Consejo Hondureño en Empresa Privada aduce que actualmente nadie está interesado en invertir en Honduras. Por tal, el gobierno no debería estar en esos planes. Yo creo que el estancamiento está en las prioridades. Las prioridades son meramente políticas, no son prioridades de bienestar socioeconómico para la población. Hay empresas que sí se sienten perseguidas por el Estado. Por ejemplo, la Transnacional Suiza, que produce tilapia en Honduras, una empresa seria y así hay otras empresas que se sienten perseguidas, que pues están replanteando sus inversiones en Honduras y estas cosas pues hay que verlas bien porque no hay fila de inversionistas en nuestro país. O sea, un gobierno se puede dar el lujo de cancelarle permisos, licencias, cerrarle empresas cuando tiene mil opciones, pero en Honduras no tenemos opciones. Nadie quiere invertir en Honduras hoy. Por los momentos, la empresa privada ha manifestado que no hay interés por parte de inversionistas tanto nacionales como extranjeros de invertir en Honduras, hasta que la situación se estabilice. Con la opinión de Cámara de Jorge Cadana les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTv. 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 GoTv.